Muy buenas gente del mundo y bienvenidos a un capítulo más de Pokémon Creo que es el 21, creo, no sé Bueno, en el capítulo anterior habíamos derrotado a los enclenques del gimnasio Este, por una rara casualidad estaba más o menos al mismo nivel que estaba yo A ver qué quería ese maldito magnum ¿Usted no ha visto ya? Ya, bueno, está bien, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? No, no, Trilón, ¿cómo estás? Yo estoy estupendamente, me cambias la voz en cada capítulo No puedes hacer eso Lo único de los líderes del gimnasio de ciudad, Algaria, son bastante fuertes Así que quiero comprobarlo Pero hay algo en esta ciudad que no me da buena espina ¿Será ese maldito cohete que está allá arriba? No sé Estás hablando de una misteriosa carta de advertencia y del centro espacial Aunque yo creo que todo eso a mí no me atañe Ahí nos vemos Bueno, como decía, sigamos a Magnum Ah, no, una roca blanca Bueno, vale Centro espacial delgaria A un paso del espacio Eso La madre, no Todavía no vamos a meter a hablar No, por acá, no, por acá Bueno, no hay nada Ok, vamos al lío Están haciendo un motín, ¿cierto? Si caminas al frente mío, te diré Lo permitido es deuda, te lo voy a decir Me limos a por el combustible Ok, eso no me lo esperaba A luchar que me conté A ver, subat Y sale trapito Hmm, 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 hmm Dragonito, why not Chigena Si, por qué no Gardeport Volajombra El trapito vuelve A la batalla Y le hace una finta Me ha dejado seca Ay, me voy a hidratar un poco Con un poco de este Compote A la próxima No sé Tómate una bebida O algo así Mira que hemos avisado Que no nos Andamos con tretas Y la de Nath Y la de Nath Me mostró Unas imágenes Bastante Bastante Buenas Del cohete Que están tratando De robar Para el combustible Y eso No, nada Nada ilegal A ver Repito de nuevo Con Drago Lento Eh, dale No Toma el trapito Creo que el trapito Voluciona una vez más La verdad No me acuerdo Disculpe Javier Ya sé que hay un río En este momento Pero El despegación Son un éxito Por esto Ya son Un total De 63 Eh Pero ¿Qué está pasando? Un aviso de delito Al personal Del centro espacial ¿Qué tal todo? Por aquí fenomenal Pronto Os vamos a hacer una visitilla Para llevaros Para llevarnos Vuestro combustible No tratéis de detenernos No nos vamos a llevar igual La tierra al poder Equipo magma Qué agradable sujeto ¿Me alejó tu caballero? El combustible Está en centro espacial Tiene almacenado Nuestro objetivo No Que tiene El centro espacial Se entiende Nos llevaremos Hasta la última gota Tengo que aprender A hablar Y a escribir Y a leer Nos amo Nos amo Que yo soy Un hueón Ya Ya A ver Falto ahí Un poco de triturar Ya que es tipo psíquico Bueno Podría darnos un poquito De combustible Lo que sea Me quedé empanada ¿Qué objeto tenía capaz de hacer? ¿Qué objeto tenía? ¿Aquí está? Esto explica todo A ellos van al poder Disculpa Nuestro líder me ordenó Que no dejara pasar absolutamente nadie Por favor, quedes detrás Ok Me estoy llena Desenrollé Why not Ok, ok, está bien Surf Nada, why not Pero por qué me bajas el ataque Por la lluvia Andate a nadar Por vuelta No se vamos tan malos con Númel No, no, no se vamos tan malos con Númel Es fuego-tierra, así que pistolita es de agua Y me acaba de cambiar la voz Adelante ¿Espera, qué? ¿De qué vas? Te superamos en un marido, no sé si quieres desafiarnos No Bien dicho, así se dan las personas inteligentes Le quitamos el maniado de boleto Le damos de nuevo la moneda de boleto ¿Cuántas le damos la moneda de boleto? Moneda de boleto Y esto le damos A partir de experiencia Y ahora sí Te va a vivir peligrosamente Pues te vas a enterar A ver ¿Qué si viene? Zupat enemigo Pujuken Adelante Entonces a este le hacemos Una doblapatada, ¿por qué no? Dejámoslos ir Oh, me confundió Me confundió Me confundió Cuchillada Pujuken ¿La perdido? Imposible No te creas que Te puedes escapar Ahora voy yo El mejor El mejor Que es la anterior Y solamente Tengo un Pokémon Y me hago Llamar mejor Pero Adelante Matillena No, ¿verdad? Ajá Un Pokémon No, no No, no No, no No, no Daría lo que fuera poder descansar un rato, ¿eh? Pues, ¿qué se siente? O, pues, ¿qué siente? Ay, no sé. No sabía escribir ni hablar. Ah, ¿por qué dije escribir? No sé. Bueno, aparece Baltoid. Le trae un lanzacuchillado. Eh, ok. ¿Para qué? Tenía que haber descansado yo. Eh, yo lo creo. Imagineros. Perdón, perdón. Magno, tanto tiempo, ¿cómo estás? Ok, aquí eres Maximiliano. Máximo, eso, Máximo. Ah, de verdad, Magno es... Magno es este. Perdón, Máximo. ¿Por qué quieres robar el combustible del cohete? He, he, he. Ya que tanto te tiras, te lo voy a explicar. Vamos a echarlo todo, todito en el monte cenizo. Jijiji, nos vamos a prender un cigarro con esto. Ahora que Grover ya no está... No necesitamos esa estúpida pestaña. Vamos a hacer el combustible para que el volcán entre en erupción. Va a ser bestiado. Eh, no se te ocurre que si cae toda la lava te van a hacer mierda y te van a matar y vas a terminar quemado. Y todos esos planes se van a ir a la forra. Y... Toilón, me lloras. Nos hicimos juntos, ¿estás de acuerdo? Eh, no, la verdad es que era un asato para mí, pero bueno, está bien. El... Eh, eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Primero. Pujuken. Gardevoir. Y... Iron Man para que le entre el... El tema de la experiencia. Metan a Scar Maria, Groon. ¡Ey! También tienes una, Groon. Buena. Líder Magma Magno y Admin Magma Tatiano. Oh, quieren luchar. Oh, oh, quieren luchar. Adelante. Pujuken. Oh, la la, señor francés. El que no se deja intimidar. Ahí sí. No le voy a matar a esta jugada por... Por qué decir. Ah, muy eficaz. Pujuken. Ganó 288. ¿Por qué ganan más? genres. Que Pickup. Es muy delicioso. No le Metroid ante un minuto. Ah, no es tan tranquilo. Un싸in. No es tan... Que forma no. Un็er. No es tan ruido. Es el pointedente. No es tan ruido. No es tan ruido. No es tan ruido. No es tan ruido. Es que tampoco sea. Pantalla de luz Más amnesia No necesitas defensa especial Si te voy a hacer cagar con la defensa ¿Por qué sigues aumentando Los stats de defensa? Maldito máximo, baja algo Algo que hice No, no va a ser bien Quizá en la serie ¿Por qué gana Irmán más? Es que no lo entiendo Ay, sí, para darme el stats, ¿cierto? Poyuken gana 36, Iron Man Ay, maldito Iron Man ¿Por qué gana más? Por la llora Y stats de arno Ay, sí, cuerpo puro Con la pata de gine Igual la... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y te moriste Y te moriste Y ahora me van a pagar los dos, güey ¿Qué me van a pagar? Y yo lo voy a disfrutar Y lo voy a gastar Lo voy a gastar Y voy a comprar puras pociones 10.200 jugares Vamos Diners No conseguimos aceptar Esto era una opción Grudon escapó a nuestro control Una vez despierto Quizá nuestro objetivo De expandir la tierra Es una esencia Lo explicó Rangu No lo voy a explicar yo de nuevo Solamente diré Es buena estupidez No, no hagan No Caca Uf, no sé Si nosotros Si el equipo Magma Se equivoca Entonces Quizá el deseo del equipo agua De expandir el mar También sea una Es obvio Todo en exceso hace mal El agua Está equilibrada con la tierra Por algún motivo No es porque Mágicamente Apareció el agua Y la tierra Empezaron a pelear por terreno Y ahora están En una lucha incesante Por Quien tiene más Y quien tiene menos Aunque si Se podría considerar Algo así Por el hecho De que estamos Con la marea Por el tema De la luna Que hace que El agua Este En constante movimiento Independientemente De la rotación De la tierra Y etc No me voy a detener En explicar esta mierda Ya lo explicaron Quise darte algo Como muestra De agradecimiento No dejes de venir A mi casa después Ah no No vi un ciudad Fue rica Si no aquí mismo En la isla Ay Ya se me puso coqueto Este hueón Ah mejor me voy Le virgas La verdad Tenemos tecnología Ah Maldita tecnología Me hizo chocar Perdón señor Ay 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 No sé andar en bicicleta Mmm Suelum Anda Eh ¿Por qué estás lleno De moretones Y tienes ese brazo roto? No No preguntes No sé andar en bicicleta Pues si vive aquí 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 Pues si Eso Ya que parece algo frío Pero Ya sé que parece Me gusta La decoración minimalista Te agradezco todo lo que has hecho Y quiero demostrarte Le dándote esto Ay Qué guapa Estar este hueón Ya Buceo Acéptala Te la has ganado Esclavo de mío Se gana uno más Cuando hagas surf Verás todas las zonas Donde el agua está más oscura Esos sitios puedes usar surf Digo Buceo Eso Así buscarás hasta el fondo Cuando quieras volver a la superficie Vas a estar muerto Porque la verdad No te estamos dando un traje Para que puedas Respirar bajo el agua Pero En las ediciones futuras Van a compensar eso Con un traje especial Y bla 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 Sin embargo En algunas En algunas zonas No podrás volver a la superficie Porque vas a estar muerto Nada Si mal no me equivoco El lugar de la Octava medalla Está aquí Y No me acuerdo Si es que Podía o no Comisionó esta cosa Y es para allá Por el hecho de que Ah verdad Que en la última Me enseñan El tema de cascada Espera No puedes Malditos clavos No sirves para nada Me decepcionas Cada día Me decepcionas Más Bueno Entre el centro Pokémon Seamos Seamos realistas Y hablando Del diablo Lucy Ay mira Aquí tengo el mouse Bueno Me felicita Y vuelve cuando quieras Ahora te tengo Que ver El tema Algún web Que pueda aprender Ay buceo ¿Alguno de ustedes Es tipo agua? ¿Alguien? Tú 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 me sirves Tú 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 Repito Te voy a dejar Momentáneamente Por aquí Por aquí Porque la verdad Ahora Ahora No me sirves No es cruel Pero no No me sirves Dame un segundo Dame un segundo Solamente Voy a De hecho Tú solamente Cinco minutos Da lo mismo Ay verdad Me puede golpear Esta tipa Ya Escucho el audio Y Vuelvo en un segundo Ay Ahora sí No se sintió Como Como nada Pero Espera ¿Qué me está llamando? Era ¿Tengo señal en alta mar? Sí Ok Soy Herminia Soy Herminia Por la ruta 104 Pasan mucha gente Y todos los días combato Contra todo tipo de entrenadores Hoy por ejemplo He ganado cinco combates Y he perdido solo tres ¿Qué tal se te ha dado a ti? Pero cuenta la próxima vez ¿Eh? Eh 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 Ok Me haremos profundo En esta zona Y un Pokémon Podría bocear aquí No puedes ocupar un boceo Porque la verdad Se te olvidó enseñarle Por si Ahora sí O no A ver si Uh Para nada Que me estoy sintiendo Ahogado por aquí Y estoy Sintiendo una gran presión Sobre mi pecho No Para nada Ah Y esto es un juego Eh Y la adhesión El mar Es cama corazón Uh Me sirve Bueno Voy a dar Estas armas ¿Qué? Submarino Explorando ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿El que robaron? ¿Changos? ¿Dónde estoy? ¿Qué? Ok Ok Por favor Por favor Dime que tengo Dime que tengo Dime que tengo Super rebel Dime que hay Por favor Dime que Dime que Dime que Dime que No 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 ay mierda no hiciste golpe roca no por qué weón por qué total puedo conseguir el lanzallamas después verdad que el lanzallamas lo compré en el este de no me acuerdo ay no quiero hacerlo ya está bien lo voy a hacer y voy a dejar el capítulo hasta acá golpeando esta última roca bueno chicas y chicos dejo el capítulo hasta aquí en esta al lado de este de este weón del equipo aqua porque la verdad no quiero ay por qué es 79 horas jugando que chucha lleva tan poco tiempo denle like suscríbanse y todas esas cosas y aquí guardando la partida y teniendo el mouse y nos vemos en el próximo capítulo adiós y y y y y y y y y ¡Gracias!